Allí fuera viene un barco con treinta guardias civiles Allí fuera viene un barco con treinta guardias civiles Para vencer a Guadal, para vencer a Guadal, para vencer a Guadal Que es una cosa imposible Viva la media naranja, viva la naranja entera El agua no se la llevan, el agua no se la llevan, el agua no se la llevan Los ricos de la calera Si el rico de Guadal estuviera en el llano de Borbalán Ellos agua no nos daban, ellos agua no nos daban, ellos agua no nos daban Ni siquiera pa' tomar Y nos llevan detenidos no fue por ningún delito Y nos llevan detenidos no fue por ningún delito Fue por defender el agua, fue por defender el agua Fue por defender el agua, fue por defender nuestra agua Y nos llevan detenidos no fue por Dingyu Y nos llevan detenidos no fue por danger ¡Gracias!